¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no? Oh ignorado, oh dilatado, el anuncio de tu ángel de amor, en cambio creyó en tu palabra y se hizo tu esclava en un acto perfecto y de fe. Y yo quiero ser como ella y amarte aunque duelas las espinas y el camino de la cruz. Dame la fe, Señor, la fe de María. Para decirte que sí, un sí sin medida. Dame la fe, Señor, la fe de María. Dame la fe, Señor. Dame la fe, Señor, la fe de María. Dame la fe, Señor, la fe de María. Dame la fe, Señor, la fe de María. Para decirte que sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, la fe de María. Dame la fe, Señor, la fe de María. Dame la fe, Señor, la fe de María. Gracias por ver el video.